Locos por el Podcast presenta Sensation Televisión Skate, la respuesta de Electronic Arts ante la inagotable franquicia Tony Hawk no se ha posicionado como la alternativa, sino que es el título a batir. EA Black Box se ha encargado de crear para la nueva generación una propuesta skater totalmente nueva, mucha más acercada a la simulación más real, intuitiva y controlable que los Tony Hawk partiendo de un engine gráfico muy potente tanto la ciudad ficticia por la que nos movemos, llamada San Vanelona como la reproducción de los distintos skaters los movimientos que podremos hacer y los trompazos que recibimos están representados de manera realista. En este skate no es el propio juego quien nos reta con las misiones a aprender nuevos movimientos. Somos nosotros mismos quienes intentaremos realizar movimientos cada vez más complicados, pues éstos estarán disponibles desde el principio, ofreciéndonos la posibilidad de experimentar, crear y encadenar nuevos movimientos. El stick derecho será el botón principal que permitirá que hagamos un movimiento u otro, moviéndolo de arriba a abajo para saltar, en diagonal, etc. Combinándolo con los otros cuatro botones derechos y los gatillos obtendremos multitud de combinaciones. Con escenarios predispuestos a que hagamos piruetas con ellos, tendremos retos para largo, con una ciudad totalmente abierta que incluye incluso recorridos que podemos realizar o no en metro para poder cambiar de distrito y por ende de retos. Enfrentarnos a otros skaters y que alguno de los más famosos nos dé consejo, será habitual. Quizá al principio nos cueste coger el tranquillo al uso del stick, pero acaba siendo muy intuitivo y práctico. Cuando ya dominemos algunos movimientos, por ejemplo, podemos realizar fotos o grabar vídeos con nuestras hazañas y editarlos, e incluso colgarlos en la web del juego, así como disfrutar de la repetición de nuestro truco. En ciertos movimientos, la cámara se acerca a nuestros pies ofreciendo un mayor detalle y espectáculo. El multijugador ofrece retos por turnos donde competiremos con otros skaters. Completan la ambientación, transeúntes, coches y elementos móviles de los escenarios y en el apartado sonoro un tracklist coherente con el juego a la par que cañero.